La Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Tecnológicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Campus Guamuchil y Extensión Mocorito, mantiene abierta la convocatoria de ingreso para todo aquel joven que desee continuar sus estudios profesionales en áreas de informática, contaduría pública fiscal, negocios internacionales, negocios agrotecnológicos, así como en diseño gráfico empresarial y administración de empresas, anunció el director de la unidad académica José Isidoro Rodríguez Espinosa. Con la política del rector de puertas abiertas y de apertura y cobertura total, entonces tenemos la oportunidad de que se acerquen. Todos aquellos que de alguna manera, pues les repito, interrumpieron sus estudios o bien en su momento les faltaba algún documento certificado, les salió a tiempo, entonces acérquense con nosotros, se les va a apoyar de tal manera que ustedes puedan solicitar su rápida incorporación y puedan, digamos, ingresar a sus estudios profesionales. El funcionario universitario indicó que los programas de estudio están diseñados para formar al estudiante de manera integral con un enfoque por competencias. Todos nuestros estudiantes, en el trayecto, en el primer semestre, llevan una certificación, llevan una materia dofimática donde se certifican en la paquetería del office, en el Word, Excel, PowerPoint, y son certificaciones que no únicamente las otorga la Universidad Autónoma de Sinaloa, que están reconocidas por organismos certificadores nacionales e internacionales, pero además están reconocidas por la Secretaría de Trabajo. Asimismo destacó que la facultad cuenta con programas académicos acreditados por organismos nacionales, por lo que el estudiante tendrá la certeza que cursará una licenciatura con altos estándares de calidad educativa. Entonces tenemos programas acreditados, profesores con perfil y preparados, bien habilitados, con nivel maestría y doctorado, tenemos los procesos también certificados, tenemos certificados los procesos de ingreso aquí en la facultad, en el caso del servicio social, el servicio en biblioteca y el programa de vinculación. La fecha límite para solicitar su ingreso es el próximo 9 de septiembre, por lo que las personas que desean estudiar en la FESEAT Campus Guamuchil o Extensión Mocorito deberán de dirigirse a las oficinas de control escolar de la unidad académica de su interés o bien comunicarse a través de llamada telefónica o mensaje de WhatsApp al número de teléfono 673-133-1928 donde se les brindará la atención. Universidad Autónoma de Sinaloa 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 Universidad Autónoma de Sinaloa